Campo de juego ahora, Martín Berlera, por favor. Sí, estamos con Ramiro Ruiz Rodríguez, justamente el autor del gol de Atlético Tucumán. Buenas noches, Ramiro. Bueno, ¿qué te deja lo que fue justamente este resultado con derrota ahí en el final cuando lo tenían ustedes capaz que para dar la vuelta? Sí, una derrota muy... un poco dolorosa, pero no, no importa. Es una práctica de preparamiento, así que... No, tranquilo, así que a seguir con la pretemporada. Bueno, ¿cómo viene para, pensando en la temporada que viene, puestos de ofensiva que se te abren con la salida de algunos jugadores, si bien ahora llegó Stigarribia, pero se te abre un poco más a vos para pelear ahí un puesto en la ofensiva? Sí, como te digo, son... los muchachos juegan muy bien, hay una buena competencia entre todos, así que no, hay que darle al 100% cada entrenamiento y que el DT decide, hay que dejar el 100% también en la cancha, ¿no? Muchas gracias y buena suerte para lo que venga. Buenas noches.